El arte urbano En este caso, a través de un mural, cómo nosotros podemos luchar contra el hambre. Son unos ilustradores de Barcelona que se llaman Reskates. Lo que van a hacer es un mural luminescente en el que la gente va a poder participar. Para nosotros, como artistas y diseñadores que somos, ha sido una intervención interesante porque creemos que, ya que tenemos una habilidad de dominar un lenguaje artístico visual que llega a la gente, es importante ponerla al servicio de este tipo de acciones para visualizar y que la gente vea, sea consciente de un problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!